Por iniciativa de los municipios de Viedma y San Antonio Este con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deporte se ha lanzado la temporada de avistaje en conjunto ofreciendo a todos quienes nos visiten y a la comunidad la posibilidad de recorrer toda la costa de Río Negro Queremos en nombre de la Municipalidad invitar a toda la gente que esté interesada en conocer nuestro camino de la costa que nace en Viedma y digamos a partir de este año se va a poder circular por toda bordeando, serpenteando toda la costa rionegrina hasta el puerto de San Antonio Este que es donde llega el camino Bueno, aquí en el área natural protegida contamos con dos senderos habilitados donde pueden disfrutar del avistaje de lobos marinos de un pelo como recomendación le decimos al visitante justamente que en el caso de avistar algún animal, tanto sea vivo como muerto, justamente mantenga una distancia prudente entre los animales para evitar básicamente el contagio de enfermedades y cualquier agresión que puedan sufrir de los animales Sino que además se pueden observar especies de fauna de fauna marina y de fauna costera como la colonia de Loros Barranqueros que es la colonia más grande del planeta en el balneario El Cóndor Desde el Ministerio de Turismo y Deporte para acompañar esta iniciativa de los municipios y el desarrollo del turismo en toda la costa del Golfo San Matías como les decía se viene trabajando también en el desarrollo de obras de infraestructura La gente que lo vaya a recorrer va a poder disfrutar tanto desde El Cóndor desde el balneario El Cóndor que es el balneario de Viedma donde nace en la práctica este camino costero que es la ruta provincial número uno hasta, como decía hasta el puerto de San Antaño Oeste pasando, bordeando por playas como El Espigón Playa Bonita La Playa de la Lobería Bahía Crick Bahía Rosas una serie de playas que se van encadenando a lo largo de este camino Invitar a la gente a que realmente recorra el camino de la costa porque no es solamente sol y playa no es solamente verano que pueden disfrutar sino además pueden disfrutar todo el año como les decía observando fauna observando paisajes y realmente es una experiencia única Disfrutar de una manera mejor y durante todo el año de las propuestas que ofrece El Camino de la Costa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!